Las lluvias y fuerte viento que se dejó sentir durante el último frente de mal tiempo habría impactado de forma negativa a nuestra zona, según aclaró Patricio González Colville, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. El balance es bastante negativo, tuvimos en menos de 24 horas, cayeron entre 80, 90, incluso 100 milímetros, lo cual obviamente generó una serie de problemas entre Valparaíso, Santiago, Higgen, El Maule, Ñuble, Bío Bío, donde fue más intenso, con inundaciones, salidas de río, una afectación muy importante en la zona rural, en los campos. Y esto es característico del cambio climático, que llueve intensamente en corto plazo, lo cual, si bien es cierto, genera un aporte a los embalses, hubo aporte de nieve más de un metro, obviamente las ciudades no están adecuadas para evacuar tal cantidad de agua en poco tiempo, estamos hablando de 80, 90 litros de agua por metro cuadrado en menos de 24 horas, y esa afectación es muy fuerte, ha sido muy recurrente en los últimos años y obviamente el balance en cuanto a pérdida, en cuanto a daño a la población es bastante negativo. Y por otro lado, la afectación en la agricultura, sobre todo en Bío Bío, sobre todo en Ñuble, en Maule, ha sido bastante alta en cuanto a algunas pérdidas de suelo por erosión, algunas pérdidas de hortalizas por inundación de campos, algún tipo de rechazo también que se puedan producir en la agricultura para sacar toda esta agua de los campos productos de las inundaciones, de los tantos canales que tenemos. El nuevo sistema frontal, que se instala desde hoy en la región, traerá más lluvias en un periodo breve de tiempo, lo que genera, a juicio del experto, los mayores daños. En general, lo que han reportado los agricultores son las hortalizas, también se han afectado los sistemas de riego, como puertas, canales, sistemas de transmisión del agua, producto de las piedras, producto del lodo, todo eso de alguna manera los agricultores tienen que solventar para la temporada de riego que empieza en septiembre-octubre. Hay dos tipos de afectaciones, la inundación del campo, la hipoxia por pérdida de oxígeno de hortalizas y algunos frutales, pero también la destrucción del sistema de riego, que son muy complicados de poder reponer en una compuerta, un canal o algún tipo de distribución, por lo cual aún se está haciendo el balance. Es necesario entonces tomar las precauciones necesarias para evitar los daños y afectación dentro de una zona principalmente agrícola. Y hay un segundo, desde el día jueves incluso hasta el sábado en la mañana, que ese se ve mucho más intenso entre Valparaíso, también un poco hacia el norte, Coquimpo, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñugle, Vío Vío, incluso hasta Puerto Montt, pero el núcleo Valparaíso-Vío Vío sería nuevamente el que tendría mayor afectación tanto en lluvias como en nieve. No sabemos aún la isoterma que pueda tener, pero los modelos probabilísticos estiman que está asociado a un río atmosférico. Vamos a ver qué categoría tiene, pero nuevamente una de las características que sí va a traer van a ser lluvias muy intensas también en corto plazo, por lo cual no hay mucho respiro en el mes de junio, tanto para las ciudades como para la agricultura, de irse reponiendo de estos daños que yo creo que van a ser bastante millonarios. Lluvia, nieve, frío y viento, elementos que volverán al Maule durante estos días y que al parecer nos acompañarán por lo menos una semana.